¿Ustedes iban a presentar a Osvaldito Martínez y a Walter Ayoví? No, a Walter Ayoví creo que venía viajando, cuando se da lo de la Volpe. Pero prácticamente ya está el plantel cerrado con esas contrataciones, ¿no? Que fueron contrataciones de jugadores que no se conocían en la Liga MX, no teníamos información de ellos. Bueno, los dos valditos sí se hizo una novela y se le dio seguimiento, recuerdo, en el periódico del Norte, ¿no? De todo lo que hizo, ¿fue campeón con el Libertad de Paraguay antes de venir a... Sí, yo fui a Paraguay allá a negociarlo, ahí con Horacio Cartés, que era el dueño del Libertad y que después fue presidente de Paraguay, del país. Sí, yo fui ahí, cené en su casa y negociamos los dos valditos. Y luego lo Ayoví, que también era un jugador que no había sido conocido en México. Sí, y Ayoví seleccionado, muy buen jugador. Él vino, fíjate, venía a préstamo. Vino a préstamo por un año con opción. Tenemos la opción en diciembre. Y para abril, me acuerdo que hablé con él en ese tiempo, creo que el coronel o el general Landeta del equipo de Ayoví en Ecuador. Y le dije, señor, sé que tenemos la opción hasta diciembre. Hoy tenemos esta posibilidad, esta cantidad. La quiere tomar ya por el 100% de Walter o nos esperamos ahí siempre y bueno, ya. No, me dijo, sí, la tomo. Y ya, entonces todavía hubo un ahorro ahí.